Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente que vino a disfrutar, a bailar, a gozar? ¿Dónde está la gente en general? ¡Una bulla! ¡Ánimo! ¿Quién vino a ver a los adolescentes? Todo el mundo. ¿Dónde está? Todo el mundo, Diego. ¡Ey! La gente de Enio y José Ignacio, también estarán acá esta noche. Viene sorpresa. ¿Dónde está la chica de Enio y José Ignacio? ¿Dónde está la barra? ¡Una bulla, muchachas! ¡Alegrense! Porque también viene Renzo y Alex, que ya falta poco. Por supuesto, un evento espectacular. La noche de la década, para mí un placer. Digo, Armando González, locutor de Favoritas 97.9. Compartir con ustedes. Sí, gracias. Ya estamos preparados y listos. Sí, un saludo también para la alcaldía de Cabimas. Y el alcalde Félix Bracho, que también apoya este evento. A Isaac Salas Galicia, un joven empresario que lo ha hecho muy bien. Vamos a darle un aplauso a Isaac Salas Galicia por este evento. Muchachos, creo que no llegan los 24 años. Edwin, y también que confíe en la ciudad de Cabimas. ¿Cómo está el mejor público de Venezuela, el de la ciudad de Cabimas? Ansiosa y ansiosos por ver a adolescentes. Diego, estamos listos para presentarles a la próxima agrupación de la noche. Y me agrada muchísimo presentarlos porque son mis compañeros de radio, de Activa 94.5, el despelote y los musicólogos, de 60 y 30 a 9 de la noche. Los muchachos, talentosos los muchachos, llegaron con su bachata tour. Impusieron un estilo en la ciudad de Cabimas, sin duda alguna. Vamos a presentar en este escenario, la noche de la década, a los muchachos de Renzo y Alex. ¡Aleks! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando quieras. Cuando quieras quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo dejaría todo solo por estar contigo. Estar contigo. Gracias por ver el video. Y la foto. ¿Ok? Te dejo, te dejo. No me pidas para volver. Y la foto. No me pidas para volver. Te dejo, te dejo. Oye que sí. Oye que sí. Oye que mambo, baby. Ya, ya. Y así demostramos que Kavima es... Una sola. Una sola. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Compañeros músicos. 5 de agosto. 5 de agosto. Ok. Ahí vamos a estar. Un tema para las chicas que son perfectas para nosotros. Y dice así. Una sonrisa. Una sonrisa. Vives tu vida y no va triste. Asegura cuando sales a la calle. Y me parece un buen detalle. Y la simpatía puede más que la patria. Sabes bien. Te va a encontrar. Sabes que tu príncipe. Te va a encontrar. Lo dulce que tú eres. Le va a encantar. Él será tu defensor valiente. Y en el momento que tu héroe llegue. Muéstrale a tu natura. Mostrando un lado la apariencia. Cariñosa. Mostrando un lado de inocencia. Oh, oh. Llegó tu héroe. Mi amor. Oh, 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 oh. Tú eres perfecta. Oh, oh, oh. Síguelo. Tú eres perfecta. Síguelo. Tú eres perfecta. Síguelo. Pégate pa' acá y dame un besito Vamos a escondernos por ahí tú y yo solito Como la primavera llenarte de colores quisiera Tengo ganas de comerte en guerra Finalmente no hace falta las cosquillas Pa' reírnos de la vida solo me hace falta Tus mejillas y al corazón para latir No le hace falta maquillaje Y en la calle te encuentro bella Es tan segura de ti misma que hace bella También te encuentro sexy Muy bella Me vuelve luna Tú eres perfecta Para mí Tú eres perfecta 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 Tienes perfecta Finalmente no hace falta las cosquillas Pa' reírnos de la vida solo me hace falta Tus mejillas y al corazón para latir No le hace falta Y al corazón para latir No le hace falta Ustedes Porque para nosotros Ustedes chicas de Cabima, de Venezuela Son Perfectas Gracias Ahora quiero ver el mundo con la mano para arriba Y la palmita Una vaina loca Que me lleve a la gloria Como este Y ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento esto Es una vaina ratatá Toda la noche que me desea Digo yo lo hago donde sea Si tú eres lo que quieres Que la pegue a la pared Te gustan los tigares que son juguetones Quieres que la cambies de posiciones Y tu ruta le gusta Tú no quieres que le dé Una vaina loca Que me lleve a la gloria Nunca he sentido En ese ojo Eso en mi vida Y ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento esto Es una vaina ratatá Oye, te voy a caer con tu tucu tucu Te voy a dar con tu tucu tucu Cuando lo hacemos hacer tucu tucu Si no vamos al carro Hace brum 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 Como mi tanque full Ella quiere que baje para el sur Y grita Con la actitud Sorriba y a dártelo Una vaina loca Que me lleve a la gloria Nunca he sentido eso Como esto en mi vida Y ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento que es una vaina ratatá Y sigue el mambo De nuestra banda Renzo y Alex Que somos todos Ok Ya, 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 ya Contigo yo lo hago donde sea Contigo yo lo hago donde sea Contigo yo lo hago donde sea Si tú eres Porque quieres Que la pegue a la pared Le gustan los tigueres Que sus juguetones Quieren que la cambie de posiciones Gruta, me gusta Y no quieres que te dé Una vaina loca Que me lleve a la gloria Nunca he sentido eso Como esto en mi vida Y ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Una vaina loca Que me lleve a la gloria Nunca he sentido eso Como esto en mi vida Y ella se descontrola Cuando estamos a solas Nunca he sentido eso Como esto en mi vida Estúpido mambo Díselo ahí Quiero escuchar una bulla fuerte De la gente de Kavima La gente que está allá por atrás Que está por atrás allá Con la mano arriba Por allá La gente de general Una bulla fuerte Que se escucha acá En el escenario Por favor Saludamos a Nuestro amigo Isaac Salas Galicia También a Nuestro pana Ender Arrieta De Activa 94.5 FM Y pueden escuchar nuestro programa El de Pelote y los Musicólogos Con Edwin Chirino Está por ahí también Queremos enviarle un beso A nuestro club fan Que hizo presencia esta noche Muchas gracias Gracias Dice Es un secreto Que tu mirada y la envía un presentimiento Como un ángel que me decía Como un ángel que me decía Es un secreto Que tu mirada y la envía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Es un secreto Que tu mirada y la envía un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto Que quema por dentro Siento sin nada Haciéndolo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Por mí Por mí Tú eres una Barbie Mi muñeca es princesa Y no es de mate Tú eres perfecta Tu cara y tu cuerpo Tu ojos también Tus pies te quiero completa Te quiero ver Te quiero ver Junto solito Nos vamos a complacer Tú eres una Barbie Mi muñeca es princesa Y no es de mate Tú eres perfecta Tu cara y tus ojos Tu cuerpo también Tus pies te quiero completa Te quiero ver Te quiero ver Junto solito Nos vamos a complacer Es un secreto de tu mirada y la mía un presentimiento como un ángel que me decía. Bueno, mi banda, ¿qué les parece? Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestra banda, la banda de Rinsu y Ale, por favor. ¡Aplauso para nuestra banda! Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a un tema más rapidito. ¿Para que la gente la pase bien? Lo que va a amanecer acá, ¿dónde está? ¡Levanten la mano! ¡Somos todos! Hasta las nueve de la mañana vamos a estar aquí, ¿ok? ¡Ya! ¡Ya! Mi pana Kaki Ramos, de nuestra orquesta Los Adolescentes. ¡De más abrazos, mi hermano! A todos los patrocinantes que han hecho posible este evento a Deportes y Música, muchas gracias, mi pana. A ver, mi gente, atención, atención, que quiero que nos acompañen. Ustedes son parte de nuestra banda, de nuestra carrera, y queremos... Dice... Yo quiero que toda mi gente a mí me grite, ¡eh, eh, oh! ¡Duro! Ay, yo quiero que todo el mundo a mí me grite, ¡eh, eh, oh! ¡Duro! Ay, yo quiero que toda mi mamá me grite, ¡eh, oh! ¡Duro! Ay, yo quiero que lo cante inmaturo el que grite, ¡eh, oh! Dice... Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresaría, no soportarías verme sufrir de esa manera. Si tú supieras, si tú supieras lo que no sabes tú, que mi amor eres tú, 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 tú. Lo que no sabes tú, lo que no sabes tú, que mi amor eres tú, 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 tú. Mi corazón te la hace solo cuando mi latas estás tú, y si emociones suenan tú, 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 tú. Anda con el mundo de escarrilao, yo no sé por qué tú te has canchao, dime ahora por qué me he dejado, frenado y sudado. Si tú sabes que yo toco andé velado, que si no te ha pasado cuando vas a milado, dime ahora por qué me he dejado, flechao. Dime si es que aceptas con otra persona, pa' ver si este tonto por fin te olvida y reacciona. Ven, dime, por qué ahorita la mente no me funciona, en estos momentos aquí con el ser humano reacciona. Contigo elzamos vuelo, pero ahora estoy en suelo, si te veo caminando de la mano con otro me mata los celos. Una buena palabra de consuelo, se me cae encima el cielo, cuando recuerdo tu coro, tu bala, tu jugo, que tú cae. Lo que no sabes tú, lo que no sabes tú, y que mi amor eres tú, 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 tú. Mi corazón me late solo cuando a mil lado estás tú, y se emociona, suena, tu, 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 tú, tú. Lo que no sabes tú, lo que no sabes tú, es que mi amor eres tú, 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 tú. Mi corazón me late solo cuando a mil lado estás tú, y se emociona, suena, tu, 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 tú, 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 tú. Oh baby, I like you Solamente tú Tú tienes el cuerpo, el movimiento, el actitud Vente conmigo que yo soy un hombre, yo Yo sé que tú eres fan de mi club Ale Maraca, que ale si ataca